La grave situación que sufre Portugal a causa de la expansión de la tercera ola del coronavirus ha obligado a que el país vecino cierre todas sus fronteras con nuestro país. Un cierre que entraba en vigor el pasado domingo y que durará, como mínimo, las próximas dos semanas. El objetivo no es otro que evitar la propagación del virus y de sus nuevas variantes. No nos podemos olvidar de que cada día 10.000 camiones españoles cruzan a diario las fronteras terrestres con Portugal. El tráfico por carretera estará prohibido, independientemente del tipo de vehículo, a excepción del transporte internacional de mercancías, el transporte de trabajadores transfronterizos, la circulación de vehículos de emergencia y de socorro, así como los servicios de emergencia. Para ordenar de forma adecuada el transporte internacional y garantizar el adecuado control de acceso, las autoridades portuguesas han establecido un número limitado de puntos autorizados de cruces de la frontera terrestre, similares a los autorizados el pasado mes de marzo. Serán nueve. Valencia-Bianado-Castelo, Vilaverde-Darraya-Chaves, Quintanilla-Braganza, Vilar de Formoso-Guarda, Tremas de Monfortiño-Castelo-Branco, Marbao-Portoalegre, Calla-Elbas, Vilaverde-Defil-Callo-Bella y Castro Marín-Prasa da Frontera.